Si tenemos que poner un poquitito, no hay no... Ven, por aquí. Dale, Pepe. Pare de saltar un poquito. Apurate. Que empieza la canción. A la revista, mantenga. Ya está, está bien. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, vení. Y él salta, salta. Y él salta, salta. Te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, vení. Tomá. Y él salta, salta. Pepe, pará. Y él salta, salta. Me vas a marear. Me vas a marear. Dale, Pepe. Pare de saltar un poquito. Apurate. Que sigue la canción. Pepe. Pepe. Y cuando llueve, salta por los charcos. Y hace pocitos donde irse a dormir. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Y él salta, salta. Te vas a marear. Te vas a marear. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, pará. Y él salta, salta. Me vas a marear. Me vas a marear. Y él salta, salta. Y él salta, salta. Le digo. He Yep. Gracias. 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 Gracias.